¿Qué pasa mis amores? ¿Mis preciosidades? ¿Mis cosas bonitas? Bienvenidos eis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compré ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Compré la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Espero que estéis genial, que os encontréis súper bien y en este caso en el día de hoy vamos a hacer un poco de esta reacción al tema del DLC de Alien, ¿vale? Parece ser que cuando yo digo las cosas, la gente, oye, pues no sabe verlas y al final siempre la peña se pasa criticando porque nada más que saben criticar pero no saben nada sobre el juego. Que esto ya sabéis que es lo típico y lo normal en este, ¿no? Pero sin embargo, por culpa del tuit este que he puesto en el día de hoy, que es una verdad, como el padre nuestro, pues es un poco lo que ponía, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo? Y es un chico aquí en una discoteca, ¿no? Hablando a la piba y contándole cosas y la otra como con cara de preocupar, ¿no? No parece que tenga cara de estar escuchando algo que la haga feliz. Y entonces pongo yo, pues ya ha llegado el DLC de Alien a Death by Daylight y la verdad que otro killer más. Tanto tiempo esperando para esto y luego vamos a ver solo el nombre, no por su originalidad y diversión, ¿vale? Esto es una verdad como un padre nuestro porque Alien como tal no es un killer que esté fuerte, es un killer débil, es un killer que sufre por culpa de la mecánica que tienen puesta los supervivientes que son las torretas y por lo tanto le cuesta mucho, ¿ok? Pero cuando lo digo yo, la gente se me tira al cuello, macho. Otaku te sigo desde hace mucho y sé que lo dices para calentar a la gente. ¿Qué necesidad tengo yo de calentar a nadie? Si me subo la polla lo que piense la gente. Yo estoy dando mi opinión. ¿Por qué se me intenta tachar de que caliento a la gente? Yo... Que se calienten con la plancha o que se calienten con el microondas, ¿sabes? Yo no tengo que calentar a nadie. O lo dices de verdad, no lo sé. No a todos, pero a la mayoría les gustó mucho el DLC. Ya, pero es que yo no estoy hablando del DLC. Te estoy hablando del personaje. Es que la gente no sabe leer, ¿sabes? Cuando hacen las cosas bien hay que decirlas. Y bueno, más o menos se han portado. Yo hablo del killer en el juego. No intento confundir mis palabras. Es que yo no sé si es que la gente que está leyéndome tiene 5 años mentales. O es que no se han enterado de cómo funcionan las cosas. A mí me ha encantado, me parece que está muy bien hecho. Salud por algunas animaciones y la cara de Ripley, por supuesto. Yo no hablo de tus gustos, sino de su funcionalidad en el juego. Para reírte de él, está genial. Y es que es así, o sea, es lo que hay. Con las torretas te puede reír muchísimo de alguien. Y más con el tema de las bombas en los palets y todo esto, ¿no? Que incluye su DLC. Estamos la mayoría contentos con el killer. Y tú generalizas, claro que sí. Este me ha hecho gracia, tío. Este es un iluminado, ¿eh? El Galisteo es un iluminado. Estamos la mayoría contentos con el killer. La mayoría, ¿vale? Contentos con el killer. Y tú generalizas, claro que sí, le pongo yo. Y tú generalizas, claro que sí. O sea, es que este no hace falta mucho, ¿no? O sea, tú me entiendes. Galisteo, un abrazo. Que te vaya bien, macho. Vale, a esto vamos a ver un poco la opinión de Reu. ¿Vale? Reu ya sabéis que es Fog Whisper. Que es una persona que yo le tengo muchísimo cariño. Y que en el día de ayer, porque no pudo estar... Yo me voy a poner por aquí yo arriba, ¿vale? O sea, no es por estar por encima de él y tal. Bueno, me pongo por aquí, venga va. Va a estar al lado. En el día de ayer, él estuvo jugando al DLC. Porque no pudo estar antes, ¿vale? Y dio su opinión tras ver al Killer y tirarse una partida en la que el Killer hizo dos cuelgues. O sea, literalmente. Y en donde no... Pues no... O sea, es que se le estuvo reentando al asesino toda la partida con una torreta. ¿Ok? O sea, básicamente yo creo que Reu consiguió... Pero claro, esto lo puede conseguir una persona que tiene horas en el juego. Al igual que nos pasó a Cien Fuegos, a Tini y a mí. Que estuvimos echando unas partidas y vimos que el Killer, pues meh. O sea, el Killer está muy bien. Si fuese en vez de Alien Pepito y fuese original del juego, no valdría una mierda el Killer, literalmente. ¿Vale? O sea, sería otro Killer, pues al estilo de la Draga o al estilo de la Singularidad, que no jugaría ni su prima. Pero en este caso, como se llama Alien, pues es lo que hay, ¿no? Pero, haciendo un poco... Mira, esto es en el 2.26. Haciendo un poco la retrospectiva, lo que viene siendo la partida, la última que jugó Reu. Os voy a enseñar un... O sea, vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito de partida, ¿vale? Porque yo creo que Reu lo demostró muy bien, tío. El cómo va el Killer. Nos enseñó perfectamente todo lo que se le puede hacer al Killer. Y yo creo que ahí es lo que cuenta, ¿no? Lo que importa realmente. Por mucho que la gente hable, por mucho que la gente diga, no es tu gusto personal. Es la funcionalidad. Una cosa es que a ti te guste, que me parece perfecto que tú juegues con lo que a ti te guste y lo defiendo. Pero yo no te estoy hablando de gustos, te estoy hablando de funcionalidad real en el juego. O sea, sé. ¿Tú te vas a coger a este Killer por encima de otro que sea funcional? No. ¿Por qué? Porque no es funcional. ¿Que te lo vas a coger por gusto? Entonces sí. Cógete, vamos, lo que quieras. Yo juego hasta con Freddy, ¿sabes? O sea, que tampoco pasa nada. Pero yo sé que Freddy no es funcional. En el sentido de, en comparación con un Anurse, con un Blight, con un Oni, con un Espíritu, ¿sabes? Con muchas cosas de las que tenemos ya en el juego. Pero yo soy consciente de ello. En este caso, no es que yo busque calentar a la gente. Yo lo que busco es decir lo que es. Nada más. ¿Vale? Y creo que no me confundo y Reu pues tampoco se confunde. Sería muy raro que no. Si es cierto que quizás no me gustaría que... Espérate un momento, le voy a subir el audio, ¿vale? Porque sé que se escucha más bajito ya que yo lo tengo aquí bajado para vosotros. Vamos a subirlo. Que saquen en diciembre a Predator, ¿no? Porque serían los dos como uno. Ah, bueno, sí, claro. Aquí estaba debatiendo con el tema del nuevo DLC. Sí que es cierto que la gente dice que puede ser Predator. A mí no me... Bueno, yo qué sé. Ya que metan lo que quieran. O sea, que hayan metido a alguien para gusto, ¿vale? Hay que saber separar lo que son gustos de lo que son realidades. Para gustos... Oye, pues a mí el DLC me ha gustado mucho. Porque ya tenía muchas ganas de que estuviese alguien dentro del juego. Lo que sí, lo que sí es que si el personaje como tal de la PTB no sufre ninguna mejora hacia lo que es la salida de este, lo vamos a ver más bien poco. Uno tras otro. Quizás no me molaría eso mucho, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el próximo DLC, aparte de Alien, también es en teoría de licencia. Confirmado por los dev. A ver, yo no sé si lo sabe Reu, ¿vale? Pero, o sea, me refiero de que él lo sepa porque él es Fogwhisper y él tiene información secreta, ¿no? Privilegiada. De hecho, antes de tiempo que nosotros, el resto de mortales, ¿vale? Pero según dijeron los desarrolladores en el streaming del aniversario, las dos siguientes licencias iban a ser de una licencia tocha. Ahora es Alien, pues la siguiente tiene que ser en teoría tocha. Que yo barajeo que será entre Predator, Slenderman y FNAF. Literalmente. Y solo será un killer. Entonces, claro, si el próximo DLC es de licencia... ¿Se escucha bien, gente? Ahí está el tema, gente. Ahí está el tema. Que puede ser que sea Predator. Vale, Reu, voy a ir analizando un poco lo que va haciendo para que lo entendáis. Reu coge la torreta, ¿ok? Y la posiciona a unos metros de donde está el lugar donde la coges. ¿Por qué? Porque el lugar donde la coges es de donde sale Alien. Como tarda un... O sea, como en ese segundo en el que sale Alien la torreta se queda inhabilitada, no sería funcional. Entonces, la pones un poquito más a distancia y así el killer se la comerá. ¿Cómo que lo tienes que crear? Me lo tengo que volver a crear, amigo mío. Me lo tengo que volver a crear. A ver si lo hacemos. Estamos viendo que tampoco van súper rápido reparando, ¿vale? O sea, hay uno reparando y el resto, otro chaseando. Y Reu se acaba de poner ahora y llevan unos segunditos de partida, ¿vale? Sí que es cierto que es el mapa del juego, pero me explico que no están ahí en plan ruseo. ...cañita lo que es, ¿eh? Que me lo hackearon. Chene, el próximo DLC... ¡Ah, es verdad! El próximo DLC es solo killer. Puede ser que sea de Predator, gente. ¿Qué opináis? Puede ser que venga solo el killer. Me gustaría ver a Predator, la verdad. Es cierto, chat. Es cierto. Es otro de los que le tengo mucho cariño. Puede ser de Predator solo él. Yo creo que casaría bien, ¿no? Porque decía Reu que... Me acuerdo en el streaming de ayer que decían que era de Disney. ¿Cuánto pesáis que costará? 9,99. Y al ser de Disney también Predator no sería para nada raro, ¿verdad? ¿Cómo lo veis, gente? El precio del DLC yo creo que serán 15 o 20 pavos, ¿eh? Yo no creo que vaya a valer estos 10 euros. No lo sé. Más que nada porque el de Nemesis no costó... A ver, sí que es cierto que venía con dos urbes, claro, pero... El de Nemesis costó caro. Y el de Wesker venía Wesker y... Y que venían dos urbes otra vez, ¿no? Claro. No lo sé, no lo sé. Bueno, si no meten skins... Hombre, es otro que acabará veniendo, creo yo. 15. Entre 10-15 euros, yo creo. Tiene que ser como con Nemesis y Wesker. Alien, me imagino que estaría por los conductos, se ha salido y ha pegado una hostia al tinny, ¿vale? Que es lo que sale justo al lado del reú. 10. Porque 5 cada uno... Claro, puede ser, tío. Puede ser que sea 9,99, ¿no? Nunca es 10 exacto. Aquí en 200 pesos mexicanos. Wow. Wow. Vale. Bueno... Motorcito fácil. ¿Por qué? Porque al final Alien es uno. O sea, me explico. Alien, si pierde mucho tiempo en la chase, no tiene, yo qué sé, una invocación como el caballero. No tiene unos drones como Adriana. No tiene... O sea, es él. O sea, si él está chaseando, el resto están tranquilos. ¿Vale? O sea, eso ya es un punto negativo por parte del killer. Porque no tienes esa, digamos, molestia, ¿no? Y más sobre todo con el tema de la mejora del solo queue de que se ve que estás chaseando. No es un killer que se haga indetectable, como puede pasar con Sadako. Que pierda persecución y se vayan las patitas, ¿sabes? O como espectro. ¿Vale? La torreta, recordemos que por un pitido significa que está como a 20 metros aproximadamente. Dos pitidos es que está a menos de esa distancia. Ahí lo tienes. Importante el tema de las torretas, colocarlo de forma táctica, ¿no? De forma táctica en la que puedas darle cañita, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. Sí, tampoco es que haya que ser un maestro para poner torretas, pero las puedes poner... O sea, en cuanto ya se le coja el truquillo, que esto se tarda cuatro días, la gente ya pondrá bien las torretas y le harán mucho daño al killer. Perfecto, guay. Elio, grande. Aquí tenemos al compi. Reparando a tope herido. Esa es. Imagino que no llevará per de curación. Alguien que estará a los conductos por ahí, me imagino. No nos falta que nos pongan de killer al tiranosaurio Rex. Gente, el tiranosaurio Rex sería una puta pasada. Ya, les ha pillado por sorpresa otra vez, ¿no? Al Tini, la Valle de la Hostia. El tiranosaurio Rex, pegando castañazos, bro. Yo Jurassic Park sí que lo vería en el DVD. Yo creo que los puntos tácticos son estos. Un velociraptor. Llamadme loco. Aquí. ¿Ves? Porque cuando el killer sale... Justamente es eso. La salida del killer, o sea, esto tampoco... O sea, que en dos partidas sabes hacer esto. Según sale el killer, en vez de ponerlo delante, pues lo pones a unos metros y así la torreta se vuelve a habilitar y le quema. El killer va a salir de ahí. Cuando salga, uno, dos, tres segundos. Te la vas a tragar. Te la vas a chupar. Y ya está. Y el killer ya tiene una contra, digamos, como la draga con las taquillas, ¿no? Como levantarle un poco, ¿no? ¿O qué? El problema es que draga... Digamos que tú tienes, pues eso, ¿no? Dos taquillas, o a lo mejor tres, y cierras una, y luego te rompe el candado, y cierras la de al lado, ¿sabes? Pero aquí es que las torretas las puedes poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... O sea, todas puedes ponerlas todas las veces. Sería go, pero no lo creo, ¿no? Chat. Chat. ¿Vale? Cuando suena el sonidito ese es que se pone a dos patas, ¿vale? El sonido este... ¿Por qué? A ver si se te pega. Sería go, pero no lo creo, ¿no? Chat. ¿Escucháis ese sonido? Ese sonido significa que se ha puesto a dos patas. Ya puede ser o bien porque le queman o bien porque cuelga, ¿vale? O sea, que no estoy hablando... Que no soy un inculto en este juego. Lo que pasa es que hay mucha gente que intenta dejarme mal y es como... A ver, si no tienes ni puta idea, cállate. No lo creo, Jashan. No lo creo. ¡Javi! Es... Esa es. Aquí igual, ¿no? A ver. Vale, ahí vemos el numerito, ¿vale? Para la gente que no sepa cómo funciona esto. No lo creo, Jashan. Cuando tú llegas a la parte del conducto, digamos, la zona de control, a la derecha te sale el número de torretas que quedan, ¿vale? Aquí le pone una. Una torreta que puedes sacar de aquí. Igual, ¿no? Entonces, pues saca la torreta y luego ya se quedaría con la cruz. Como en plan de que no hay ninguna más. Y este... Vamos a colocarlo aquí. Quiere hacer pruebas, tío, todavía. Yo creo que aquí está bastante bien colocado. Vale. Escucháis el sonidito de la torreta. Eso significa que está bastante cerca porque está sonando más rápido el pitido, ¿vale? Es más... Ahí está. Ahí está. Eso es. Ahí está. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando alguien sale, veis que la torreta se queda pocha, ¿vale? Pero si a alguien no le da tiempo a romperla, pues pasa lo siguiente. Lo que ocurre. Claro, que te la come. Le quema, claro. Me parece que está bastante bien colocado ahí. ¿Por qué? Porque ahora viene a dos patas, que es lo que quiere. Y ahora mira. Ahora si hay otra torreta aquí, pues toma. ¿Veis? Y aquí está el killer magnífico. A ver, yo me imagino que muchas veces la gente habla desde la parte de Survivor. En plan... No, o sea, a mí me parece que el killer está muy bien. Claro, si el killer es una mierda, oye, pues perfecto para los supervivientes. Porque no se tendrán que forzar un cagao, ¿no? Cojo la torreta, la pongo y ya está, ¿no? Yo interpreto que muchas veces eso es lo que la gente quiere para el juego. Porque al final recordemos que son cuatro opiniones contra una, que es la del killer. Pero este killer no está bien. O sea, este killer va a sufrir muchísimo. Pero muchísimo. No sabéis cuánto. ¿Os estáis dando cuenta? Le acabo de reventar el poder. ¿Quiere Chase? Vamos. A dos patas. Claro, y el problema es que al ser un killer de M1 y que tiene un teletransporte bastante condicionador, a la hora de hacerlo, lo que pasa es eso. Mirad la distancia que hay ya. Solo para romper una torreta, tío. Es un M1 puro y duro el killer este. Y encima cuando está de pie, no tiene ningún tipo de poder. O sea, es peor que trampero incluso. Pues dime tú. Tienes que jugar de forma táctica. Creo que sí, Chad. Forma táctica... Claro, el bicho se ha metido por el conducto ahora. Intentar destrozar al killer en todo momento aquí. No hay torreta ahí. Eso es. ¿Por qué sale en rojo? Creo que es porque ya hay varias torretas puestas o que han quitado varias torretas de ese punto de control o algo así. Y entonces por eso se queda en rojo. Pero si vas a otro normalmente tú la ves. Aquí, por ejemplo, este también está lleno. Está vacío, me refiero. Lo agradezco muchísimo. Esa es de Batman. Esta fue la torreta que le quemó al principio cuando salió de ahí, ¿acordaos? Lo que pasa es que alguien no la rompió y la han recargado y la han vuelto a poner. Yo creo que esta forma... Sonido, cuidado, que está cerca. Yo creo que esta forma lo ponía bastante. Se aleja, se acerca. Ha salido. Si se rompe es que ha salido en algún sitio, ¿vale? Es una señal también que te das a nivel de Survivor. O sea, podemos contemplar que la torreta ayuda al superviviente, nerfea al killer y perjudica al killer por su poder. Que su poder es solo la cola, ¿vale? O sea, ya estamos viendo que una simple torreta tiene mucha más fuerza que el propio asesino. No está. Ni idea. Yo creo que esta forma lo putea bastante. ¡Viva Nicaragua! ¡Carajo! Por supuesto que sí. El espantacájaro de Batman. Ya te digo. A ver, estamos reparando. Los tres reparando. No sé. Claro, el alien estará por los conductos por ahí. No le ha molado, ¿no? Y quería seguir comprobando todas estas mierdas. Pero bueno. No, no está por los conductos, está por fuera. El tema del palé también... Dropeado, tío. Me ha salido ahí. Sí que estaba por los conductos. O sea, me ha metido por los conductos. Pero ha salido otra vez ahí. ¿Qué pasó otra vez? La torreta. Mira, mira, mira. ¡Chad, mira! Y obligas a un killer que es un cagao, porque es M1, a romper una torreta y a que el superviviente saque una distancia sin ningún tipo de sentido, tío. Que sí, hay un add-on que hace que si al killer le quemas, la torreta se rompa instantáneamente. Pero es que que tenga que verse condicionado a llevar ese add-on para que la torreta se rompa me parece absurdo, de verdad. Y lo obligas. Lo estás obligando ahora. Es que lo estás obligando de nuevo, tío. Lo fucking obligas, tío. Y otra vez, ¿veis? Vuelves a coger la torreta y la vuelves a poner en el mismo sitio. Es que yo creo que es la forma, ¿eh? Aquí. Ya está. Tenemos la pos y ganada. Ahí viene. Claro, el bicho vuelve y mira lo que pasa otra vez. Ya, tenemos la pos y ganada. Seguido. Otra vez quemado. O sea, a vosotros de verdad os parece que esto sea un killer que está balanceado. O sea, un killer divertido. Supongo que desde la perspectiva del superviviente es muy divertido. Yo sabéis que últimamente juego solamente de surbi. Lo que no soy es tonto, ¿vale? O sea, a mí me gusta un juego equilibrado. Que entre alien y sea esto alien. Me parece absurdo. O sea, de verdad. No me parece que tenga ningún sentido. Claro, que vaya. Que siga, que siga. A dos patas. Que es su debilidad, por así llamarlo. Ahora patea el motor y ahora tiene que romper la torreta. Que siga a dos patas. ¿Qué? Es que Reu podría estar en la otra punta del mapa ya. No tienes roba. Ahora no tienes cola, claro. Y claro, sin cola no vale nada este killer. No tienes. Eres un killer de puro. Y ahora me vengo por aquí y me vengo por la parte corta. Esa es. Ahora sí. Claro, cuando tiene la cola es cuando tiene un poquito de utilidad. ¿Sabes? Pero es un poquito. Tampoco es que sea que digas tú. Buah, es súper fuerte. No, es un poco mejor. Ya está. Sí, es cierto que se recupera rápido. Es cierto que se recupera rápido. Y vuelves otra vez a sacar la torreta, ¿sabes? Cada vez que la rompe vuelves a sacar la torreta. Rápido, ¿eh? Uf. Pero aún así da igual. Lo putea. O sea, el killer en premade es bastante destrozado, ¿eh? Claro, esto... O sea, imagínate. En un solo queue ya estás así. Imagínate en premade cuatro días comunicados que quieran ir a echarse unas risas. El killer va a decir, ¿esto qué es? A la siguiente partida se pone un Blight o se pone un Anurse o se pone un Wesker. ¿Me entiendes? O sea, lo que no podemos justificar es, ¿no? El killer está bien. A ver, que a ti te guste es una cosa aparte, pero bien no está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en solo queue lo mismo la peña no sabe esto. Mentira, mira. Y otra vez lo mismo, tío. Es que imagínate el bucle del pobre alien, tío. Mira, 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 mira. Claro. Otra vez romper la torreta, otra vez llevarse el fuego, otra vez perder el poder. Va a pasar... Si lo sacan así va a pasar igual que la singularidad. Vamos a ver, Alien, los tres primeros días. Esa es. Esa... Y porque me quedo aquí, ¿eh? Y porque me quedo aquí. Pero mira, ahora es que no puede. Ahora es que no puede. Eres un killer completamente useless. En ese sentido. Por eso no quieres seguir conmigo. Lo que pasa que, lo dicho, para eso hay que... No, a ver, al ser un killer de M1 puro y duro, en un 3-gen con torretas soleate. Este te lo acabo ya, hermanito. Le está costando pillar a uno y tampoco, ¿sabes? Que solo queue... O sea, a ver, que sí, que los chavales no es que sean malos, ¿no? Pero me refiero a que tampoco, ¿sabes? A partida normal y corriente. Acábalo, acábalo. La madre. La madre que te parió. La madre que te parió. Vale, ahora es que es completamente useless. Ah, no vale para nada, Alien. Es completamente useless. De pie, Alien, no vale para nada. Vamos, dámela aquí. Si es que lo que quiero... Porque encima, por altura, es súper, súper alto. Lo ves por todos los sitios. Ahora, cuando se agacha, es cuando tiene la utilidad de meter cola, ¿sabes? Vale. Esa es. Champi, muy buenas, Edmangre. Pero vamos, que te pasas toda la partida, sí, ¿sabes? O sea, metiéndole fuego y tal. Habéis visto lo de las torretas. Y ya veis la fuerza que puede tener una torreta versus este killer, ¿ok? O sea, directamente es que es eso lo que tiene. El handicap, ¿no? De que es un killer que... Bueno, su fuerza reside en sus cuatro patas. El tepeo, pues es bastante pocho. Y la fuerza de la torreta, pues pasa como con la singularidad, ¿no? Que al final tiene más fuerza la torreta que el killer. Gracias, papi. Gracias. Oye. Y por aquí, por aquí Reo ahora... No puede romper las torretas a tiempo con la cola. A su opinión. Son varias cosas. Lo primero, la fortaleza del killer son los túneles. Obviamente, porque tienes un recorrido de movimiento por todo el mapa brutal. Lo que viene siendo el moverte por el mapa está guapo. O sea, eso está bien a nivel visual. A nivel funcional, volvemos a lo mismo. Dentro de los killers que se tepean en el juego es ineficiente. O sea, es completamente inútil. Me explico. No es como una sadako que tienes una televisión delante. Que sí, que te la pueden quitar. Pero si tienes una televisión delante, te puedes tepear en ella para cortar distancia, ¿sabes? O para meter condena. O sea, que de hecho, ahora mismo es como se utiliza, ¿no? Con el tema de la condena. Le pegas una hostia a uno que tenga la cinta y le empiezas a meter condena y te lo cargas. Freddy puede tepearse en el motor de delante. Al que vaya el tío, te tepeas en el motor. Y mira que Freddy es un truñaco, ¿eh? Te tepeas en el motor y aún así al tío como que le distraes, ¿sabes? Porque es como, oye, viene detrás mía, ¿sabes? Te escondes para tepearte, claro. Y estás en el motor de delante. Por lo tanto, ya, oye, estás haciendo un pequeño amago. Tenemos a la draga que puede hacer lo mismo. Se tepea en la taquilla, te acorta distancia, ¿sabes? Y te puede meter el tortazo. Aquí en más tenemos a Demogorgon que puede poner los portales a su gusto para cuando salga del portal arrinconar al Survivor en una zona, ¿sabes? Y sin embargo, Alien no puede hacer esto. O sea, Alien es en plan, vale, cuando cuelgue a alguien me meto en un portal o si no encuentro a nadie o lo he perdido porque he perdido la chase, me meto en un portal, ¿vale? Es muy bonito lo de meterte en los túneles, pero a nivel funcional es el que menos función tiene a la hora de tepearse. Encima con el control puedes marcar. Sí, pero eso, lo del marcaje de los túneles para mí es pura decoración, ¿vale? Simplemente. Digamos que el portal al que quieres ir, el portal si hay un motor muy cerca y quieres protegerlo, lo tienes marcado y cuando estás en el túnel vas de una siguiendo la marca, ¿no? No, amarilla. Los túneles te dan un control de mapa abismal y eso es muy bueno en Dead by Daylight, tener el control de mapa, ¿no? Lo segundo, la cola es la fortaleza. El ataque de cola es muy fuerte. Sí es cierto que no puedes hacer un barrido, como por ejemplo con Nemesis, sino que donde pegas, das, ¿no? Entonces... Sí, el modo del ataque escorpión, ¿no? Es lo que explicábamos ayer con TiniCon100, de que Nemesis tiene el barrido porque pega hacia abajo en vertical, ¿vale? Pero luego lo mueve en horizontal. Sin embargo, Alien pega en pico y en barrido en horizontal, pero solamente en ese punto. No es todo el punto desde donde cae la cola, porque la cola suya no cae, sino que directamente va hacia arriba. Por lo tanto, es peor su cola que lo que viene siendo el látigo de Nemesis. A la hora de hitear, ¿vale? No estoy hablando de 3 hits o 2 hits. Ahí es donde tiene que andar un poco el Survivor con el tema de esquivar y predecir un poco porque sabes cuándo va a lanzar el ataque de cola, ¿no? Y, por otra parte, al ser una mecánica reciclada, como bien dice Reu de Nemesis, la gente ya sabe jugar contra ella. O sea, si fuese una mecánica nueva, habría que aprender a jugar contra ella. Pero en este caso, como no es nueva, sino que es reciclada, ya tenemos conocimiento. Ya hemos visto previamente. Cuando el killer va a dos patas, tiene dos debilidades. La primera es que no tienes el ataque de cola y la segunda es que pasas a ser un killer alto. Eso es una jodienda porque el killer es cierto de que, encima, te queman relativamente fácil, digamos, ¿no? O incluso pierdes el poder cuando haces un cuelgue, aunque se recupere rápido. Pero es que de pie no valen nada. O sea, de pie no vale absolutamente nada este killer. Vale, con lo cual se te ve en todos los tramos de las estructuras. Y tienes que hacer ataque básico hasta que te pongas de nuevo a cuatro patas para poder pegar el ataque con cola. Claro, el ataque con cola te da tan bien que estás a cuatro patas, con lo cual en estructuras medianamente grandes o en estructuras normales vas a pasar a dejar de ver al killer. Con lo cual es... Claro, ahí los juegos mentales son más funcionales porque no ves al asesino. Al volverse súper bajito, al ponerse en cuatro patas, se queda muy bajito. Sí que es cierto que la cola se ve un poco por encima, pero sigue siendo una altura que en muchas estructuras no lo vas a ver. Unas paldiño y te la comes. Eso es cierto, ¿no? O sea, por una parte tienen una ventaja que es en función del tiempo, ¿vale? Porque al final es tiempo. No es en plan, si pego un hit se me recupera el poder, ¿no? Es esperando nada más. Y es una mierda, o sea, es un killer puro M1 cuando está de pie, pero cuando está agachado pues tiene esa ventaja del mid-game y de la cola. La fortaleza mayor. Pero claro, eso me refiero. Eso te sirve para controlar a un superviviente. Los otros tres se están reparando libremente. Como survivor, tienes que tener en cuenta que las torretas tienes que controlarlas muchísimo. En situaciones de Jem, recuerda no pegarla a los túneles porque si la pegas a los túneles no le afecta al killer, con lo cual sepárala, ¿vale? Sí, a unos cinco metros de donde está la salida del túnel, unos cinco metros aproximadamente en un radio circular, la posicionas y ya está. O sea, bueno, siempre es donde... Si estás tú reparando delante, pues en el camino intermedio hacia la salida del alien y donde haya un pallet o una ventana, ¿sabes? Para que así cuando él salga se coma la torreta y tú puedas ir a la estructura y sacarle distancia. Que es más o menos lo que estábamos viendo con Reu en la partida, ¿no? Igual el killer tampoco verá al surbi, ya, claro. Pero bueno, es diferente porque existe el main game. ¿Me entiendes? Le haces main game y si se lo come, pues ya estaría. Claro, le dicen que el killer no ve al surbi porque al estar agachado el killer tampoco ve. O sea, no ve a través de la estructura. Por lo tanto, sí, es un 50-50, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es cuestión de suerte. No es porque el killer tenga mejor mecánica o peor mecánica. Es cuestión de suerte porque esa aco es bajita, legión es bajita y es cuestión de suerte. Muchas veces la mejor situación es meterle un full W y dejar al killer haciendo un main game. Pero ten cuidado. ¿Me entiendes? Bien, ¿qué estaba comentando, tío? Se me ha ido por completo. Ah, las torretas. Nunca cerca de los túneles porque en cuanto el killer sale de un túnel, digamos que es como que no es vulnerable a las torretas pasados dos, tres segundos. Con lo cual, se para la del túnel y deja que esté la torreta pues cerca del motor pero quizás a cuatro metros, cinco metros del túnel. Justo lo que hemos dicho. Rodi, pero el killer si quiere puede romper la torreta con la cola y no afectarle la quemadura. Vale, me parece genial. Claro, es una mecánica del killer. Pero si tú haces esta acción, tú te ralentizas. Así que yo, ¿qué es lo que hago? Tomar distancia. Claro, y el killer se queda en bragas. Literalmente. ¿A dónde? Ya veré. Lo mismo me voy a la otra parte del mapa o me voy a un jungle gym o me voy a un sitio con torretas y seguimos jugando. Imagínate que vayas con alguien, salgas del portal, rompas una torreta, el tío se haya ido y digas, bueno, me meto otra vez en el portal. Te metes en el portal, te vas a otro motor que están reparando y hay otra torreta. Y el tío saca distancia, tú rompes la torreta y te vuelves a meter en el portal. Sabes, al final es un pimponeo pero de nada. O sea, tú lo único que estás haciendo es romper torretas con alguien y los tíos poco a poco te están avanzando a los motores. ¿Sabes? Ahí es en donde yo digo que este killer no está bien. Y la gente, ya habéis visto al principio, los comentarios como en plan, por calentar, ¿qué calentar? O sea, solo tienes que ver esto. Está en la realidad. No sé en qué realidad vive la gente, tío. De verdad. Ahí está y ahí entra un poco la mecánica de jugar contra él, ¿no? Nadie me cree. Hablo del killer. ¿A qué te refieres, Jenny? ¿Alguien del Predadores? Grandes y Rosy, Natilla, te hemos descubierto ahí. Así que, esa es mi humilde opinión. ¿Y vosotros qué opináis? Chat, a ver, contadme cositas. Venga, va, Javi, anímate. ¿Qué opinas de alguien, bro? Venga, va, acabo de contar. En una parte de aquí, tier A, lo coloco así de primeras. Justamente lo mismo que hemos dicho todos. Tier A. Un tier B alto y al máximo de nivel y en un mapa que le venga muy bien, tier A. O sea, pero es lo que hay, gente. Que tú puedes decir, oye, pero un tier A está muy bien, ¿no? Es un personaje que, oye, pues rinde muy bien y que es muy funcional. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo de funcional porque, claro, también este killer se va a ver condicionado por el tema de las perks, ¿vale? Porque no tiene indetectable. Por lo tanto, va a necesitar algo para hacerse indetectable. Ya sea monitorización y abuso que le viene muy bien porque en cuatro patas pierde radio de terror y si le ponen monitorización y abuso directamente es que ni siquiera hasta le escuchas. Pues ya sea, yo que sé, o le pongan devoción, no devoción, sí, devoción oscura o le pongan la de patear el motor o alguna que te haga indetectable, ¿vale? Luego, lo mejor para el final, sabemos que es un upper que le casa muy bien porque el hit de cola es hit de poder ya que no tiene otro poder. O sea, es lo que hay, es que no tiene otro poder. Entrar por los túneles y eso, bueno, es una mecánica, parte de su poder pero no te pega con ello, no te pega en el túnel, tú no estás en el túnel como survivor, él te tiene que pegar con la cola que ese es su poder. Y, y no sé, gente, yo ahí en ese sentido es lo que os digo, ¿no? Simplemente quería que escuchásemos la opinión de Reu que podéis ver que es exactamente la misma que la nuestra que lo tenéis subido en el canal de YouTube de ayer de estar hablando con Cienfuegos y con Tini. tenemos todos la misma opinión. Sí, es un killer tierra, pero no significa que por ser tierra, ¿no? O por tener estas ventajas se le vaya a ver más o que sea un buen killer, ¿vale? Porque buenos killers ya tenemos en el juego y vosotros sabéis perfectamente cuáles son. Entonces, yo lo que no quiero es que la gente se haga falsas ilusiones y tenga falsas esperanzas, ¿vale? Porque esto ya lo he visto yo venir con la singularidad cuando pasó y yo os dije este killer va a durar tres días. Me dijiste no, Dani, es que no tienes razón, no sé qué. Tres días. Y creo que duró menos incluso, ¿eh? Por el tema de que no era por el asesino en sí, sino por la fuerza que tenía el superviviente hacia el asesino. En este caso se vuelve a repetir la misma película. Con el tema de las torretas va a tener más fuerza el superviviente a la larga que el killer. Y eso es un problema. No entiendo por qué deciden hacer las cosas así por parte de la empresa, ¿no? De darle más diversión al superviviente para perjudicar al killer. Pero bueno, ya es un handicap, ¿no? Ya es algo que parece que es padre, el padre nuestro de cada día en el videojuego. Y simplemente quería recalcarlo para que vosotros lo viéseis con vuestros propios ojos y sobre todo pues viendo a Reu, ¿no? Que es una persona que no te va a mentir ni te va a engañar. Que mucha gente me intenta a mí dejar de mentiroso cuando lo único que son haters, ¿sabes? O sea, hay gente que intenta tachar mi opinión que es lo más realista posible porque, coño, yo amo el videojuego, ¿sabes? Eso es lo primero. Amo Alien porque es una licencia que me encanta. Pero obviamente a nivel funcional dentro de Dead by Daylight Alien tiene muchas carencias, ¿vale? Y sobre todo si nos paramos a pensar con los últimos asesinos que han sido introducidos en el juego es de los peores. Me explico. No tiene indetectable. No tiene velocidad de movimiento. No tiene velocidad de salto ventana. No tiene velocidad de partir pallets. O sea, no tiene nada. Es que no tiene absolutamente nada. Es simplemente me meto por los túneles, salgo de los túneles, ya con los addons que tengas, claro, te añadirá alguna cosa u otra, pero que no son del todo eficientes, ¿vale? Porque que tengas el 80% de los addons para las torretas me parece un error. Tendrían que ser para mejorar al killer, pero bueno. Dejando eso de lado, lo del tema de los túneles, el tema de la cola. ¿Qué hacemos con la cola, gente? La cola es la cola, no tiene otra cosa. Es lo que hay. Por eso os digo que cuando estás a cuatro patas no tienes indetectable, no tienes velocidad de movimiento, no generas... No tiene nada, tío. Es bastante triste que nos hayan dado al xenomorfo así. Yo me imagino, me imagino que esto lo van a mejorar. Vale, o sea, yo no creo que vaya a quedarse así xenomorfo y le pegarán un bufo porque volvemos a la misma de siempre. Cuatro opiniones son más que una, ¿ok? Y sí, todo el mundo cuando las cosas están bien, ¿qué pasa? Ah, sí, sí, está todo muy bien. No, mola mucho, me gusta, eh. Bien, 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 bien. Sí, pero ese bien sabemos que para el killer es un mal. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien de killer, habéis visto lo que ha pasado con Sadako, ¿no? ¿Veis cómo no habéis sido lo mismo, eh? En plan, no, es que el killer, tío, es que tenemos que hacer aquí la mecánica de poner las torretas y claro, es complicado, ¿no? No, aquí nadie ha dicho nada. Aquí todo está súper bien, es súper divertido, venga, tira para adelante con el producto y ya en dos semanas nadie ve a Alien en el juego. A eso es a lo que me refiero. Yo prefiero pegarme contra Alien en las partidas antes que un Wesker, un Blight, una Nurse, ¿sabes? Que son el padre nuestro de cada día y estoy cansado de verlos y yo quiero ver a Alien. Lo que pasa es que si Alien sale así en dos semanas no hay Aliens. Habrá alguno que lo jugará obviamente porque le gusta la licencia que eso ya son gustos personales y eso es aparte pero a nivel funcional, a nivel de juego, a nivel de querer trajardear no lo vas a encontrar y por eso hago esto. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, un besito súper fuerte y a Tini por las partiditas que estuvieron echando ayer. Nos vemos.